¿Sabían que el 85% de los conductores nos distraemos más si vamos acompañados? ¿Pero que si los pasajeros son niños como Manolín, somos más prudentes? Esto es Seguridad Vital, hoy desde las instalaciones de la Dirección General de Tráfico en Madrid. Comenzamos. Esta semana nuestro radar nos explica los problemas que ocasiona el mal estado de algunas de nuestras carreteras. Llega el verano y mucha gente elige las autocaravanas como medio de transporte. Hoy conoceremos algunos consejos para poder circular con ellas de manera más segura. Y después, muy importante, es que todos los enseres que tengáis, la ropa y todo lo que vayáis a llevar de viaje, tienen que ir perfectamente dentro de los almarios. Se cumplen 20 años de la inauguración de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil y en Seguridad Vital quisimos ver cómo son los cursos donde se forman y se reciclan sus agentes. Luis Moya cumple con la promesa que nos hizo la semana pasada y nos da una clase magistral de cómo debemos posicionar las manos a la hora de conducir. Ahora frenas una curva lenta y tienes que subir la mano izquierda, sube la mano izquierda y baja la derecha. Y ahora empiezas a girar. ¿Ves cómo siempre tienes posición de fuerza? Claro. Hola, muy buenas. Circular por carreteras en mal estado provoca más accidentes. Esto es una obviedad, pero es que pinturas desgastadas, señales que no se ven, tramos mal iluminados o, como ocurre aquí, raíces que provocan protuberancias en la carretera son problemas de la vía que vemos con demasiada frecuencia y que afectan directamente a nuestra seguridad. Hoy, en nuestro radar, varios de ustedes nos han enviado imágenes que dejan claro que algunas de nuestras carreteras necesitan una revisión. A todos nos gustaría que nuestras carreteras fueran así, pero en ocasiones tenemos que circular por algunas cuyo firme las convierte en un auténtico infierno. Denuncio el estado de la carretera CM3107, que es la que une Alcázar de San Juan y Manzanares, porque está fatal el asfalto. Asfaltaron la primera parte, que es desde Manzanares hasta la mitad del recorrido, y desde la mitad del recorrido hasta Alcázar de San Juan no lo han arreglado. Y la considero muy peligrosa. Además del problema del asfalto, que en seco ya es peligroso, el día que llueve es un peligro, porque se pone todo el agua, se acumula en el carril y te tienes que ir al centro de la carretera para poder circular. La solución que veo es que renueven el asfalto de la carretera de todo, no baches, sino que renueven todo el asfalto de la carretera, aparte de renovar la señalización de las curvas. Ya han escuchado las palabras de Luisa Jiménez, hablando sobre la carretera en la que nos encontramos ahora mismo, la Comarcal 3107. Nosotros hemos querido comprobar la peligrosidad a la que ella se enfrenta diario. Lamentablemente, cuando hablamos de conservación de las carreteras españolas, la calificación que nos sale en nuestra última inspección visual es de suspenso. La parte más negativa incluso de esa calificación es que la tendencia es a la baja, lo cual quiere decir que estamos evolucionando hacia el muy deficiente. De toda España, solo dos comunidades mantienen un firme aceptable en sus carreteras. Las demás presentan un estado deficiente. La importancia del firme es crítica. Un defecto puede limitar el tiempo en que tú puedes tener para frenar delante de un obstáculo. Por tanto, tu tiempo de reacción va a ser mayor o menor en función del estado en el que te encuentres el pavimento.